No digo que no sea cierto, digo que lo pongo en duda. Carlitos, seamos sinceros, es muy poco probable que hayas adoptado un dinosaurio. A ver, yo tuve dos el año pasado, pero los regalé porque eran insoportables. No, no tengo fotos. En esa época no existían las cámaras fotográficas. Mi papá hizo algunos dibujos rupestres, pero se borraron con la humedad. Y no existían las cámaras fotográficas, te digo. Se terminó. No quiero seguir hablando. Prefiero volver a adoptar a mis dos dinosaurios que seguir aguantando tu mitomanía. No se envidia. No te envidio. No puedo envidiar algo que no existe. Carlitos, por favor. A Disney lo inventaron para venderte al ratón Mickey. Tu papá tampoco es ninja. Si tu papá es ninja, mi papá es el Capitán América. Ah, tan fuerte va a ser. Nadie aguanta un camión de ladrillos en la espalda. Ni siquiera le entra el camión en la espalda. Ok, mi papá me aguanta a mí. ¡Superá eso! Tu papá no es ninja. ¡Que no es! No puede trabajar de ser ninja. Bueno, está bien. Tu papá es ninja, el mío es actor. O sea que hoy puedes ser ninja, mañana bombero y pasado osito cariñosito. O sea que la profesión de mi papá es mejor que la del tuyo. No, no tengo fotos. En esa época... No, no tengo... ¡Deja de reírte! ¿Cuántas veces le vendiste a tu padre y no te asomó una sonrisa y ahora...? Sí. Porque Carlitos es diferente.